Con el objetivo de evitar un hecho en la circulación del tránsito vehicular, personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Querétaro apoyó en el rescate de un CAN que corría sobre los carriles centrales de la avenida 5 de Febrero con el riesgo de ser atropellado. A través de un boletín de prensa, informaron que por la mañana del pasado viernes, una unidad policíaca recibió el reporte que por esa vialidad, a la altura del puente de avenida San Diego, corría un perro de manera que esquivaba los automóviles. El oficial detuvo su unidad y apoyado por otro elemento, lograron rescatar al animal para trasladarlo a la unidad canina correspondiente. El hecho fue captado por cámaras del video del Centro de Comunicaciones.